Bienvenidos gente de cáncer, vamos a ver hoy justamente en el tarot de los amantes para ustedes, la primer carta nos dice que para muchos es recomendable alejarse de una mala situación, de una situación que han pasado con desdicha, con desgano, con situaciones que no los han favorecido, pero que alguien de alguna manera les permite llegar a un mejor puerto, ir hacia otro lugar, hacia otro horizonte donde me alejo de una situación que me hace daño. La segunda carta afirma lo que estamos diciendo, nos habla de la opresión, de sentir nuestro corazón oprimido por una situación que no se da o que se ha dado de mala manera, de una situación que me aflige, que nos aflige, que de alguna manera puede hablar también de discusiones, de algo que se ha roto o que se ha caído para nosotros de alguna manera Y el as también está refiriéndonos a cosas que nos han dicho que nos han hecho daño, pueden ser desde chismes a habladurías o discusiones con la pareja que nos han hecho daño La carta del arcángel Gabriel es muy positiva de este oráculo y nos habla de prosperidad para un futuro, pongan fuerza, pongan ganas y no se queden en el lugar si sienten esta opresión y si sienten estas malas energías Y la segunda carta del segundo oráculo de wisdom les habla del árbol y esto tiene que ver con la regeneración personal, pueden lograrlo, es un momento, Julio para ustedes es un mes de energías de renovación, gente de cáncer Aprovechen esta energía que Dios les da para poder avanzar y comenzar algo nuevo y positivo en vuestras vidas, gracias gente de cáncer por estar allí Bienvenidos gente de Leo, hoy vamos a estar con el tarot de los amantes para ustedes y a su vez con un par de cartas oráculo Para el tema amor y el tema pareja, para muchos de ustedes la primera carta nos habla de un 6 de copas, puede ser en muchos casos de situaciones que se repiten Que quizás quisimos elegir una nueva pareja y volvemos a encontrarnos con situaciones que se vuelven a repetir y para otros esta carta significa que una situación se repite en la pareja actual que ya tenemos Y vuelve a ser un tema de discusión porque la segunda carta me habla de discusiones, de no ponerme de acuerdo y no tener las mismas opiniones que mi pareja Y que de alguna manera este tema ya lo hemos tocado y no se llega a un buen puerto La tercera carta les dice y les aconseja el hecho de ser valientes y tirarse un poco más a la aventura De buscar la inocencia de cuando éramos niños o de cuando éramos muy jóvenes y adolescente donde nos tiramos a la aventura sin tener tanta cuestión en medio También la carta oráculo del arcángel Gabriel les dice pide lo que en realidad necesitas, busca dentro de tu corazón cuál es el verdadero deseo para esa pareja y pide al universo que Dios te dará También nos dicen los oráculo de Wisdom que el caos y conflicto reina en tu vida en este momento Pero que hay una sinfonía inconclusa, hay una situación que aún no está cerrada y debe cerrarse antes de seguir adelante Gente de Leo, gracias por estar ahí y que Dios los bendiga Gente de Virgo, bienvenidos en el día de hoy Vamos a estar trabajando con el tarot de los amantes para ustedes Y vamos a comenzar diciendo que es un momento para muchos De esta carta, obsérvenla, habla de la opresión También en otros tarot habla de la torre Habla de conflicto Habla de algo que se cae en este momento por algún motivo para ustedes Pero observen el resto de las cartas Que esto puede tener que ver con la otra parte de la pareja Está orientada quizás más a lo material O está enfocada en este momento en otra persona Y nosotros somos los terceros en esta cuestión, en este triángulo O la otra persona lo es Y aquí también nos habla y corrobora lo que estamos diciendo Que hay en este momento una situación de decisión De toma de decisión, de toma de decisión Alguien aquí en esta pareja Puede ser ustedes o puede ser la otra persona Tiene que tomar una decisión Porque de alguna manera esta carta oráculo del arcángel Gabriel Me está diciendo justamente y habla de la ley de atracción Se ven sumamente atraídos o atraídas hacia la otra persona Pero es un momento de caos Es un momento de conflicto De que algo se ha caído No era lo que ustedes esperaban O la persona no está respondiendo como ustedes pensaban Y es el momento de tomar una decisión No está siendo productivo este amor O esta situación para ustedes Y la ley de atracción aquí nos dice De que les está siendo muy difícil Tomar esa decisión que deben tomar Y la carta del Wisdom Les da el consejo De que es un momento para tomar distancia Un momento para descansar Y ver con mayor claridad Hacia dónde estamos yendo en esta situación Gente de Virgo Dios los bendiga Y gracias por estar allí